Chazos Ángel 77, la esencia La esencia cangue Oye, Uriade Vamos a romper El agua cangue La mejor del mundo Cambia tu agua, cambia tu vida Cambia tu agua, cambia tu vida Cambia tu agua, cambia tu vida Cambia tu agua Cambia tu agua, cambia tu vida 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 ¿Cómo? Con hidrógeno molecular ¿Qué? Hidrógeno molecular ¿Cómo? Hidrógeno molecular ¿Qué? Hidrógeno molecular El agua es vida, el agua es salud Eso tú lo tienes que entender Pero ahora te explico De qué agua te hablo Para que tú puedas saber Es el agua cangue La mejor del mundo Desde Okinawa, Japón Y es una locura Pero la K8 te da esta agua con sabor Únete al movimiento Únete al movimiento Que te va a ayudar A cambiar tu vida Hermanos y progresar Cambia tu agua, cambia tu agua Sí Cambia tu agua, cambia tu vida ¿Cómo? Hidrógeno molecular Agua cangen con Electrolysis Agua cangen para ti, pa' mi iria Agua cangan con electrolisis, agua cangan con electrolisis, agua cangan con electrolisis, agua cangan para ti, pa' mí. Únete al movimiento que te va a ayudar a cambiar tu vida, hermanos, y progresar. Únete al movimiento que te va a ayudar a cambiar tu vida, hermanos, y progresar. Ya sabes, este es Ángel 77, la esencia de tu vida. Esencia Kame. Oye Uri, oye Ade, estamos rompiendo bros. Wellness Traveling, and 2 Plus 2 Records.